¿Qué tal amigos? Les saluda Nicole Shipshack de Telemundo 20 para Acceso Total. Hoy me acompaña Ana Martínez de La Joya Veincare. Bienvenida, Ana. Cuéntanos a qué se dedica esta clínica. Gracias, Nicole. Bienvenida. Aquí en La Joya Veincare somos expertos en tratamientos vasculares. Tratamos las arañitas y las várices. Las arañitas son las venas moradas, azules, y las várices son las venas que resaltan de la pierna. Ok, entonces, ¿cómo se determina el tratamiento que necesita recibir una persona con arañitas o várices? Se hace un diagnóstico con un ultrasonido para ver cuál es el tratamiento indicado para el paciente. Después de eso, una consulta con la doctora Nisha Banki. ¿Existe algún avance en la medicina para este tipo de tratamientos? Sí, se hace la radiofrecuencia, que es un láser que puede quemar la vena desde adentro con calor, y escleroterapia, que es una espuma que mata las arañitas. Ana, ¿es cierto que pueden ocasionar molestias más allá de lo estético? Claro que sí. No solamente ocasionan que las piernas te duelan, te molesten, que se sientan fatigadas las piernas o que las piernas te hinchen, pero también puede ocasionar de que uno deje de hacer las actividades que uno hace diariamente. ¿Qué recomendación le puedes dar a las personas que creen tener alguno de estos síntomas? Yo recomiendo de que no esperen. Aunque la vena y el problema se vea por muy chico, pueden peorar. ¿Y por qué esperar si tenemos aquí a los mejores doctores, los mejores tratamientos y podemos ayudarles? Ana, ¿por qué escoger al equipo de la joya Vaincare? En la joya Vaincare tenemos a los mejores doctores que están certificados por la sesión vascular y tenemos a toda la tecnología avanzada para los tratamientos. Pero más importante, queremos que nuestros pacientes vuelvan a sus actividades normales, que usen la ropa que guardaron por años, que tengan ese tiempo con su familia y no parar por una simple varis. La joya Vaincare me ha ayudado y regresé a sentirme mucho mejor de mis piernas. Tenía años que yo no sentía lo que siento ahora. Gracias a la joya Vaincare. Muchísimas gracias Ana. Amigos, ustedes ya lo escucharon. Problemas vasculares, la solución la tienen en la joya Vaincare con tratamientos innovadores de última tecnología y en manos de expertos. Aquí en la joya Vaincare cuidan de tu imagen, pero lo más importante es que cuidan de tu salud.